Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un SBC de un calibre altísimo con este Marco Reus Moments. Una carta que ya está filtrado, recibe stats muy muy buenos en prácticamente todos los apartados que son relevantes en un jugador ofensivo. Y 5 estrellas de filigranas que también es un punto muy importante con este Marco Reus. Aquí el tema es que está en la misma posición que Gareth Bale, así que los voy a probar juntos. Bale con un poco menos de química y vamos a ver si puede valer la pena en mi opinión por lo que vale este Marco Reus. Es una carta que vale mucho la pena hacer, aunque ya tengas a Bale, desgraciadamente como dije están en la misma posición. También importante mencionar que el SBC no pide ni IF ni Team of the Season, que también es un punto a favor muy importante para este Marco Reus. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos una 80 de estatura para este Reus. Creo que un punto en el cual puede ser superior a Bale es la movilidad, claramente. Vamos a ver si en la cancha se le nota bastante. Work rates elevado en ofensivo, medio en defensivo con el combo de 5 estrellas, 4 estrellas que mencionaba anteriormente. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Reus? Ya lo dije, está de un calibre muy alto. Tenemos un ritmo casi perfecto de 97, 99 aceleración y 94, 95 perdón, de velocidad de sprint. Con el estilo de química de básico, que es el que yo creo que es el mejor para este Reus. Llegamos al 99 perfecto. 94 de posicionamiento ofensivo con 93 muy bueno de remates, 95 de potencia de tiro y 92 de tiro de larga distancia, que me hubiera gustado que fuera un poquito más alto para este Reus. Una distribución súper top con 97 de visión, 96 de pase corto, 90 de pase largo y 99 perfecto de curva. Y un regate que, como mencioné anteriormente, estoy seguro que se tiene que sentir más fluido que el de Bale. 94 de agilidad con 93 de balance, doble 97 en reacciones y control de balón y doble 96 en regates y con postura. Por último, lado físico para este Marco Reus. Una diferencia importante entre este jugador y Bale, definitivamente. 97 casi perfecto de estamina, 83 de fuerza y 63 de agresividad. Rasgos para este Marco Reus. Tenemos propenso a lesiones, tiro colocado, perdón, armador de juego, tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Gareth Bale, digo, Gareth Bale, Marco Reus Moments de 97, es un SBC que se pueda considerar obligatorio, sobre todo por las cualidades top que tiene y un precio tan competitivo que no rebasa las 400 mil monedas. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Marco Reus Moments de 96? Una carta con un estatus importante en Ultimate Team porque siempre sus cartas van muy bien. Yo personalmente tengo el recuerdo de Marco Reus de FIFA 19, que era una carta que con sus Player of the Month marcó mucha diferencia, sobre todo en un nivel, pues, no alto, alto, competitivo, pero más casual. Era de las cartas más buenas que había, yo recuerdo eso. Luego, la versión Second Player of the Month recibe un upgrade y se convierte prácticamente en un tots y todo eso, además del estatus de Reus en la vida real. Creo que esta es la carta más potente de Reus que hemos visto en cualquier FIFA. Creo que muchos de ustedes van a tener mucha curiosidad con este Reus por el combo 5 estrellas, 4 estrellas, que también trae muy buenos flashbacks a la versión foot verde y que el FIFA pasado era buenísimo. Y puedo decir un poco más de lo mismo de este Reus en esta versión Moments. Va a haber comparaciones importantes y son comparaciones muy justas con este Reus, con Gareth Bale. ¿Por qué? Porque Gareth Bale acaba de salir, está fresquito, Gareth Bale acaba de salir hace 4 o 5 días y está en la misma posición que este Marco Reus, que puede ser un tema importante con este jugador. Por favor, va a haber comparaciones y yo les voy a decir qué opino en esta comparación. Por eso es que me estoy tardando un poco en hacer la review. Lo probé 8 partidos, 7 de ellos fueron en División Élite, el otro fue en Clasificatorio. Y voy a empezar diciendo lo más importante con este Reus. En mi opinión, si hay Gareth Bale, es Grandes Ligas. Es top, top, top de las mejores cartas del juego. ¿Royce está en las Grandes Ligas? En mi opinión, no. No es una carta que llegue... A ver, es de un calibre muy alto, pero no llega a ese nivel de Bale, en mi opinión. Bale es una carta que para mí está más trabajada. Tiene más stats para respaldar muchas cosas. No solamente en el tema físico, que para mí puede ser la principal diferencia entre Bale y este Reus. Pero Bale en general también se puede sentir un poquitito más explosivo. Pero Bale, en lo personal, considero que es todavía más sólido que este Reus en la definición. Es muy bueno este Reus en la definición. Me parece que está muy bien trabajado. Pero creo que en el único punto en el cual Reus es superior a Bale es en el regate. La movilidad de este Reus es hermosa. Se mueve riquísimo este Reus. Sí es de los mejores regateadores que puedes tener ahorita. Sobre todo en la sección de CBC. Es un regateador accesible. Es de lo mejor que puedes tener. Además de que tienes las cinco estrellas de skills con este Marco Reus. Pero en mi opinión no pertenece a esa liga grande. Junto a Bale, Cristiano, Mbappé y todos ellos en sus versiones más fuertes. Creo que este Reus está en un precio bueno. Que también hay que decir esto. Está bien que se compara a Gatsby porque es la misma posición. Pero también hay que tomar en cuenta que ambos jugadores están en un bracket muy diferente de precio. Bale cuesta más del doble que este Reus. Y creo que es algo que mencioné en la parte inicial, en la introducción del video. Reus no pide IF y no pide Team of the Season. Para muchos puede ser algo tonto. Pero créanme que tiene un impacto pesado en el precio de este Reus. Costando la mitad de Bale, les puedo decir que definitivamente no es la mitad del jugador que es Bale. Si bien considero que está un escaloncito por debajo, sigue siendo un jugador muy muy top. Cosas que destacó este Reus, ya dije. El regate es delicioso. La movilidad también es muy muy rica. Definitivamente ahí supera a Bale. El ritmo, si bien no es tan explosivo o tan potente como el de Bale. Definitivamente es un ritmo que destaca mucho. Y es un ritmo que va sobrado para cualquier posición en el campo. Sea extremo, sea MSO, sea delantero. El tiro. A mí este Roy se me hace un jugador más o menos similar a Felipe Anderson. Pero está más trabajado en el tiro que Felipe Anderson. Sí se nota una diferencia en el tiro entre un Felipe, entre un Rodrigo incluso y este Reus. Creo que está muy bien trabajado sin llegar a esa perfección que nos puede estar acostumbrando un poquito. Cartas como Gareth Bale, hablando de cartas accesibles. Pero es un muy buen tiro en líneas generales. El tiro colocado fuera del área no lo pude haber puesto a prueba tanto como hubiera gustado. Pero por ahí van a ver un golito con la jugada de tira de esquina con tiro colocado de este Reus. El pase es brutal, el pase es hermoso con este Reus. Los pases largos también son muy muy buenos. Que para mí a estas alturas del juego puede ser como el deal breaker. Entre un pase destacado y un pase casi perfecto. En mi opinión, perdón, el pase de este Reus es casi perfecto. Y físicamente también es un jugador que a estas alturas del juego no es demasiado. Por ejemplo, me gusta más Felipe Anderson en el tema físico que este Marco Reus. Y puede ser algo que le impida mucho ser utilizado en una posición de delantero solitario. Doble delantera, muy muy buena carta. O más bien no representa ningún problema en el tema físico. Pero sí puedo ver que sea una bronca como delantero solitario. Una carta muy potente de Reus a un precio muy bueno. Y bueno gente, conclusiones finales de este Marco Reus Moments de 96. Gente, es una carta de un calibre súper alto. Es un SBC que me gusta mucho. En mi opinión, no es un SBC 100% obligatorio. Antes de que digan cualquier cosa ahí en los comentarios y todo eso. No es 100% obligatorio, pero vale mucho la pena hacerlo si lo necesitas, si lo requieres. Lo que dije anteriormente me parece importante con este Marco Reus. Está, si bien en rendimiento, no me parece que esté en las grandes ligas junto a Bale. Hay que tomar en cuenta que también el bracket de precios es muy diferente. Este Reus cuesta la mitad de Gareth Bale. Entiendo las comparaciones que se hacen. Son justas, pero son jugadores un poquito diferentes. Yo a este Marco Reus te lo puedo recomendar muchísimo. Si tienes un Rafael Guerreiro en tu equipo, ya sea el MS o el lateral derecho. Si tienes un Dakosta en tu equipo. Si puedes armar por ahí un triángulo con los links verdes. Y te falta un jugador ofensivo. Incluso si tienes a Gareth Bale. Pero repito, te tiene que faltar un jugador ofensivo. Y más adelante te digo por qué. Incluso si tienes a Gareth Bale. Si tienes a Gareth Bale, yo personalmente lo pondría con 7 de química. Bale es una bestia incluso con 7. Se los puedo decir ahorita que ya lo probé con 7 varios partidos. Y este Reus es un jugador que si te falta un jugador ofensivo va a ser titulado en tu equipo. Y va a destacar muchísimo, sin ningún problema. En ese caso, me parece que vale muchísimo la pena hacer a este Marco Reus. ¿En qué caso no considero que vale la pena? A pesar de que el precio es muy bueno. Si no necesitas un jugador ofensivo de manera urgente. ¿Por qué estoy diciendo esto antes de que me ataquen? Gente, estamos con la promoción de Futis a una semana. Si bien no es caro este Reus. Estoy segurísimo de que en una semana vamos a tener varios jugadores que superen a este Reus. Ya estamos en Futis, ya son jugadores que son rotísimos. Que todos tienen un rendimiento o stats casi perfectos. Si este Reus tuviera más stats, como es el caso de Bale. Que Bale, por eso es obligatorio, aunque sea caro, aunque sea costoso. Tiene demasiados stats para respaldar un rendimiento super top a un largo plazo hasta el final del juego. Pero si este Reus tuviera un poquitito más de stats. Si tuviera, por ejemplo, 97 de definición. Si tuviera 99 de Compostura de Reacciones, que según yo tiene 97. Si tuviera 99 de ritmo. Si tuviera más stats físicos. En mi opinión sí podría ser un SBC obligatorio, pero no es el caso. Creo que en una semana vamos a ver muchos jugadores de este tipo. Probablemente a un precio, no voy a decir inferior. Pero un precio más o menos similar al de este Reus. No sé si me está explicando. Entonces, si tienes 3 jugadores, 4 jugadores ofensivos con los cuales te sientas super cómodo. No sé, que tú te sientas todavía muy cómodo con un Mbappé Player of the Month. Que tengas un Nazario por ahí, Mediano, Prime o Prime Moments, lo que sea. Si ya tienes a Bale. Si tienes jugadores como Solskjaer en su versión de extremo izquierdo y no utilizas tanto las skills. Si tienes ese tipo de jugadores. Un Messi metamorfo por ahí. Un Messi-Totz. Neymar-Totz, que por ahí lo veo mucho en rojo. Cristiano-Totz. Yo personalmente... Ben Yedder también. Yo personalmente no considero que sea obligatorio. Me lo haría si te llegan a sobrar muchas medias. Con los sobres de medias del viernes, por ejemplo. Y a Tizis Tabiel también. Tienes que meter alguna media alta. Adelante con este Royce. Pero ya lo dije anteriormente. Considero que le faltan un poquitito más de stats a este jugador para que sea una carta obligatoria. Rendimiento 96. Creo que dejó un poco claro por qué para mí es un 96. Sí es inferior a Bale, definitivamente. Y calidad de precio 85. No está mal el precio. Está muy bien por la carta que es. El status, todo eso. Está muy bien trabajada también. Pero no considero que sea obligatorio. Y hablando de los apartados individuales de este Royce. Los tres puntos más fuertes para el jugador son el ritmo, el pase y el regate. El regate para mí siendo el más fuerte. Sobre todo comparándolo con Bale. Sí hay una diferencia en la movilidad entre este Royce y Bale. Y es bastante clara, en mi opinión. El ritmo es un 10 también. Como extremo no va a haber ningún problema. Con básico también no va a haber ningún problema. A estas alturas del juego. No sé, en dos semanas. En dos semanas este 96 puede bajar porque puede haber muchas cartas similares. Y es parte de la razón por la cual no me parece obligatorio. El pase es un 10 también. El pase es hermoso con este Royce. Sobre todo el pase largo fue lo que me terminó de convencer con este Royce. Y el tiro es un muy, muy buen 9. Ahorita. No sé en un futuro. Pero ahorita es un muy buen 9. Está muy bien trabajada esa diestra que tiene este Royce. Incluso la zurda que de hecho el único tiro colocado fuera del área fue con la pierna zurda de este Marco Royce. Por último físicamente le pongo un 7. Que para mí es un detalle importante con este Royce. Porque considero que no es un jugador físico. Contra los Chiellinis, los Militaus. A diferencia de Bale. Si vas a estar perdiendo muchos, muchos duelos físicos. La mejor manera de describir a este Marco Royce Moments de 96. Es que es una carta de un calibre muy alto. A un precio que me parece muy bueno. Es un muy buen precio para este Marco Royce. Pero considero que no es una carta que pertenezca a esas grandes ligas. Top 10 cartas ofensivas de FIFA. En mi opinión no pertenece a este Marco Royce. Si necesitas un jugador ofensivo en tu plantilla. Y ya tienes a Bale. O no te alcanza para Bale. Y puedes meter a este Marco Royce. Creo que vale mucho la pena hacer. Pero si no te urge una posición ofensiva en tu equipo. O cubrir una posición. O ya tienes a Gareth Bale y no quieres otra carta adicional. Yo personalmente no considero que sea obligatorio este Marco Royce. Porque en una semana estoy seguro de que vamos a ver muchas cartas de un calibre similar. A precios que pueden ser o más competitivos. O cartas que tengan rendimientos superiores. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, esta es la única review que voy a subir el día de hoy. No quedo nada pendiente para el día de hoy. Hoy me lo voy a tomar un poquillo chill. Voy a hacer directo más tarde. Puede ser chill haciendo objetivos y todo eso. Ahí los espero. Ya saben en Twitch. 6 o 7 de la tarde hora México. También les dejo los enlaces de mis redes sociales. Y de las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción de este video. Por el video de historia todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!